En este video vamos a aprender este símbolo, que parece como si fuera una, a ver voy a acercar la cámara, como si fuera una T con dos líneas al costado. Yo lo he vuelto a dibujar aquí en el cuaderno, y que es, pueden hacer el símbolo de esta forma o de esta forma, con dos líneas, ya no es solo una línea, sino con dos, que significa, que es un punto alto doble en español, que también lo pueden escribir como PAD. En inglés, ya esta terminología es americana, normalmente lo escriben o lo abrevian, como triple crochet o TD, y aquí dice malla alta topia, o si no malla alta altísima. En italiano, lo pueden escribir o también lo pueden escribir como forma abreviada, que sería MAD. Entonces, si no te indican y solo te ponen en el gráfico de esta forma, vamos a saber que ya, vamos a reconocer el símbolo. ¿Qué es lo que es, significa? Como los voy a repetir, este video lo puedes poner en una velocidad más, una velocidad mayor, una velocidad más rápida, para las personas que ya sepan. Pero si estás comenzando y estás aprendiendo, entonces esto te va a servir, de una forma más lenta. Enrollamos en el crochet dos veces, de esta forma. Te puedes ayudar, poniendo tus manos así, y girando dos veces. Luego, vamos a introducir el ganchillo en el agujero, sacamos uno, como si fuera así, y después hacemos, nos quedan tres. Luego, hacemos de esta forma así, y por último hacemos de esta forma. Nos va a salir un poco más alto que el punto medio alto o la misma vareta, como en los anteriores videos. Hacemos, enrollamos dos veces. Metemos en el agujero y después sacamos de esta forma así, uno, dos, y tres. Y tenemos las dos rayas, una y dos.